Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Durante una entrevista en el programa Matutino Bienvenidos, el cantautor Alberto Plaza y el actor Claudio Arredondo protagonizaron un enfrentamiento acalorado sobre el estallido social en Chile. La tensión entre ambos se desató cuando Arredondo irrumpió en el Z acusando a Plaza de minimizar la violencia policial contra los estudiantes durante las protestas, llegando al extremo de acusar a carabineros de asesinar estudiantes, una afirmación completamente infundada. Este incidente refleja las profundas divisiones y la intensidad del debate en torno a los eventos que sacudieron al país. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Puedes decir que no le están disparando a los estudiantes? No he dicho eso Claudio, te he concentrado. Lo acabas de decir, le están pegando y le están matando a los estudiantes. Bueno, a eso... ¿Qué? ¡Ay, el weón, weón, weón! ¡Comunista curiado! ¡Eso lo queríamos! ¡Comunista curiado! Es muy inteligente, hay una inteligencia detrás de esto formidable. Empezar por el metro, saltándose estudiantes, saltándose los torniquetes en masa, es brillante porque resulta que no puedes ejercer control adecuado sobre eso porque ¿qué vas a hacer? Pero Alberto, ¿te vas a poner a disparar? Un segundo, ¿te vas a poner a dispararle a los estudiantes? No puedes. ¿Te vas a poner a tirar bombas lacrimógenas debajo? No puedes. Es brillante. No, debajo del metro no. No. Claudio, rebondo. No, no le dispararon a los estudiantes. Perdón, ¿debajo del metro? No, no. No le dispararon a los estudiantes. Liceo 7, Liceo 7, está absolutamente disparándole a los estudiantes. En el Liceo 7, no puedes decir lo que estás diciendo si no tienes una base concreta. Claudio, súmate a la conversación. Quiero decirles que el audio redondo se suma, estamos preparándonos para otro lado. Quédate, la idea es conversar. ¿No te importa Alberto? Porque la idea, esto surgió espontáneamente. Siempre queremos potenciar la conversación. Oye, inventemos el diálogo siempre. Perdona, perdona que me haya metido de esta manera, pero no puedes decir que no le están disparando a los estudiantes. No he dicho eso, Claudio. Lo acabo de decir. Le están pegando y le están matando a los estudiantes. Bueno, a eso, si me permiten, a eso me refería yo cuando les preguntaba a ustedes si han tratado alguna vez de razonar con alguien que está en rabia o en enojo. Es imposible. ¿Sabes qué? Que termine, que termine. Claudio, que termine el evento. Claudio, que rompiste acá, faltándonos a todos. Que termine la idea, Claudio. Termina, todos nos tenemos tiempo para hablar y todos nos vamos a escuchar. No queremos alzar la voz, pero por favor, queremos escucharnos entre todos. Con calma, por favor, Alberto. Y después Claudio. Irrumpiste en este lugar, faltándonos a todos el respeto y faltándole el respeto a la audiencia. Te di perdón. Pero seguiste interrumpiendo después. Entonces, si me permite, voy a seguir hablando. Te voy a pedir que digas en qué minuto yo dije que no le han disparado a nadie. Si lo tienen grabado, que por favor lo repitan. Dije que lo tienen grabado. Pero por favor, estamos hablando de la primera etapa. Estamos hablando de la primera etapa. Yo le pregunté a Alberto. Entonces, si tú vienes entrando, es parte cuando uno... Y tu argumentación fue, ¿qué quieres? ¿Que le disparen a los estudiantes? Mira, lo primero que podemos pedir es que si una persona entra recién al set y escucha una cosa fuera de contexto, se controle y alguien la controle. Porque yo no estoy dispuesto a conversar. Les puedo comentar muy bien. Lo que sí les quiero decir es que sí, Chile necesita cambios. Chile necesita que se cambie esta constitución que lo único que hace es aprisionar y aplastar a este pueblo. La gente que tiene privilegios es bueno que los reparta. No digo que se los vayan a saquear. Ningún caso. No me gusta la violencia. Yo viví el estado de sitio. Yo viví el golpe de estado y no volvería a vivir otro golpe de estado. Nadie se lo merece. Nadie se merece una bota encima tuyo. Nadie. Perdón. Alberto Plaza expresaba su perspectiva sobre el origen y la naturaleza del movimiento social, sugiriendo que había sido manipulado y que no era tan espontáneo como se creía. Sin embargo, Claudio Arredondo no pudo contener su indignación y entró en escena, acusando a Plaza de ignorar la violencia ejercida por carabineros contra los estudiantes y llegando al extremo de afirmar que la policía estaba asesinando a los estudiantes durante el estallido social. Una falacia completa. Esta intervención agresiva y basada en acusaciones infundadas dejó en ridículo a Arredondo, quien no pudo respaldar sus afirmaciones y quedó humillado ante la audiencia. En conclusión, el enfrentamiento entre Alberto Plaza y Claudio Arredondo en el programa Bienvenidos revela las profundas divisiones y tensiones políticas que caracterizaron el periodo del estallido social en Chile. La intervención de Arredondo, marcada por acusaciones infundadas y una actitud agresiva, ejemplifica el clima polarizado y el radicalismo político que permeaba la sociedad en ese momento. Este incidente destaca la importancia del diálogo respetuoso y la necesidad de abordar los problemas sociales con seriedad y responsabilidad, en lugar de recurrir a confrontaciones y acusaciones infundadas. Arredondo, al ser desacreditado por sus afirmaciones falsas, quedó en ridículo y humillado, lo que subraya la importancia de la honestidad y la veracidad en los debates públicos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.